El despelote por la nueve cuatro se encadena con la emisora AM número uno en Quejas de Puerto Rico. Y ahora con ustedes el locutor más famoso y querido por el pueblo y las viejitas. Alfredo Viloso, Malamañoso. ¿Qué tal amigos? Les habla Alfredo Viloso, Malamañoso, en los controles magistralmente operados está nuestro gran amigo Golo, el genio del internet. Buenos días. Golo, ¿Cómo está esta tecnología de internet? Eh, le he descuidado un poco porque estaba haciendo un trabajo especial que luego te contaré. Estoy un poco dormido aquí, pero vamos a meter mano. Ah, haciendo trabajos especiales de la tecnología. Eh, no necesariamente, después ya invito, vamos a hablar de eso. Ok, bueno, el gran Golo, ustedes saben que siempre nos pone al tanto de lo último que han inventado, me dijo ya que inventaron el Twitter. Eso es viejo ya. Ah, es viejo. Bueno, pues, maravillado con el Twitter. ¿Dónde lo venden? ¿Dónde lo venden? Tú lo abres gratis. Ah, yo pensé que eso se compraba. No, 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 yo te ayudo, yo te ayudo a abrir una puertita. Ah, ok. Es bueno que tengas una, será bueno que tengas una. Ok, bueno, pues, ya sabes que me vas a comprar un Twitter. No, 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 eso es gratis. ¿Cuántos Twitter se pueden tirar? Lo que tú quieras. Y si uno tira quince Twitter. Bien. ¿No se gasta? Eso como como. No, 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 eso no se gasta. Eso no se gasta y hay que comprar de nuevo. No, no, no. Ah, ok. Vamos a la primera llamada aquí, ¿eh? Buenos días. Hola, ¿qué tal, mis lichas? Ah, Ricky, te estabas riendo, ah. No, no, estoy aquí, ya tú sabes, texteando, texteando como un panito mío. Es que a mí esta cosa de la tecnología me maravilla, los otros días estaba en Starbucks, en la tienda esa de café, venden, oye, Ricky, venden más que café nada más. Sí, sí, pero estoy en todos lados y en Nueva York montón, tú caminas acá en cada esquina hay uno. Pues yo vi que estaban regalando Wi-Fi, yo quiero un Wi-Fi gratis. ¿Qué cosa? Un Wi-Fi. ¿Qué es eso? No sé, lo hice Wi-Fi gratis. Ah, Wi-Fi, Internet. No, no, eso no, eso no, eso no, eso es gratis, eso es porque eso es señal para que tú te conectes la laptop. Ah, porque yo no me atreví a pedirlo, me dio vergüenza, y dije, bueno, me puedes regalar un Wi-Fi para mí, un Wi-Fi para mi vecina. Ah, pero eso es ya en la Internet hasta en vez de quién regalan eso. Ah, qué güey, güey, como la gente puede regalar esas cosas, ¿eh? Sí, pero eso es un incentivo para que la gente se sienta y consuma, y entonces, coger la señal del Internet y se conecten a las páginas de Internet. Mira para allá, como lo pueden regalar. Eso es así, así es visto, es tremendo. Felicidades a la gente de Starbucks por regalar el Wi-Fi. Ah, el Wi-Fi se llama. Wi-Fi, no, Wi-Fi en España. Ah, ok. Bueno, Ricky, ¿cómo están las cosas, Ricky? Todo tranquilito, aquí, texando con un panita, amigo. ¿Cómo? ¿Con quién panita? Con Ricardo. ¿Quién es Ricardo? ¿El Bebo? Ya lo digas, ya lo digas. Ah, él es el creador de menudo. Ah, ese es mi segundo papá, varo. Claro, 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 ese es. Mi segundo papá, yo recuerdo donde estaba en menudo. Ah, esos tiempos, porque él me dejaba hacer lo que yo quisiera, varo. Bueno, porque, porque es un, es un buen maestro, es un buen. Ay, menudo. Es el tiempo bonito de tu vida, es rico. Es ricos tiempos. Que bueno, ya leí en el periódico que va a ser jurado en Idol Kids Puerto Rico. Sí, bueno, él está, ya tú sabes que la lengua por fuera ya, listo, preparado, ¿no? Este, luego voy a arrancar. Entonces, estaba hablando con él para que, eh, eh, que se quedara en mi casa de Dorado, mientras esté trabajando aquí en Puerto Rico. Eh, ¿Edgardo? Claro. Ah, que es un gran gesto, es un gran gesto. Que se quede por acá, Edgardo, y me cuente, me cuente cómo le va. Sí, pues ya vi que los jurados van a ser Servando y Florentino. Sí, ya, ya, ya cuadramos con Servando y Florentino, también se van a quedar en casa. Y el animador va a ser Carlos Ponce. Exactamente, Servando y Florentino, tú sabes que son los chinos y nachos del noventa y ocho. Ay, no. Son como los hampsons arceros. Oye, qué bueno, Ricky, que que me parece que es una gran idea tener todo ese elenco en tu casa, me imagino que también quieres allá a Erika Ender. No, no, Erika como vamos a mandar para un hotel. Pero de que se quedan en casa, de que se van a quedar, se van a quedar Servando, Florentino y Edgardo, se van a quedar aquí en casa para cuando estén trabajando en Idol Kids. Sí. Y estamos tratando, tratando, pujando, a ver si Carlitos Ponce también viene para acá. Mira que bueno, es un gran gesto porque así la producción economiza en hotel para tenerlos aquí hospedados en esos días. Es muy buena, es muy gesto bonito que tú tienes para para Idol. Exactamente, así que ya tú sabes, todos los niños a gozar contigo, Edgardo. Bueno, que sea agradecido, que vuelve cariño, quien lo descubrió y lo enseñó. Vamos a la próxima llamada, buenos días. Aló. La morsa. La morsa. ¿Qué le pasa? ¿Está triste? Sí, ¿Por qué? No sé si viste la noticia. ¿Verdad? De la perrita esplenda que le pegaron un taser. Ah, el caso ese del guardia de seguridad que le pegó un taser en el mall a a una perrita, ¿Era esplenda la perrita suya? Sí, fue esplenda. ¿Y qué fue? ¿Se le escapó? Se me escapó y se metió abajo de una mesa y estaba preñadita, le he echado de parir. Ay, bendito, ya. Ya parió a dos perritos, a Igual. El perrito de esplenda se llama Igual. Sí. Ah, mira qué bonito, yo no sabía que había parido y que tenía Igual. Sí, es níquel. Y es níquel, sí, porque el níquel es brown. Ah, el níquel es el otro. Exacto, parió ahí, ¿Cuál es el níquel? Mira para allá. Sí, también porque yo lo regalé para que tuviesen una familia, pero. ¿Qué le pasa, qué le pasa esplenda? ¿Está llorando? Sí, porque todavía le duele lo del té, se le está botando toda la leche. Ay, bendito, ¿no? Pero por lo menos me está sirviendo de algo. Mira qué bueno que cuando el amor se habla así, habla como la lengua. Sí. Me está sirviendo de algo, porque como tiene electricidad. ¿Cómo que tiene electricidad? Ah, bueno, pues le pegaron un té y se de electricidad, sí, sí. Sí, pues estoy callando mi teléfono eso, debajo de su ramito. Sí. El teléfono lo puede cargar, la 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 perrita está electricizada. Sí, porque tiene electricidad, ahora mismo está cargando. ¿Y cómo carga? Ah, dame, hombre, dame, esplenda. Dame, hombre, que es que tengo que darle comida, para que cada vez que le meto azúcar, pues, que ahora mismo tiene una rayita, pero cuando, cuando le meto azúcar, sube a dos rayitas. Ah, o sea que la la perra está chillando, pero es porque tiene hambre. Sí, está comiendo un tres leches mientras me cague el celular. Qué bueno, de verdad, que me gustaría escucharla ladrar, porque ese, ese es el símbolo de felicidad de la perrita cuando, cuando está comiendo ahí. Ay, bendito, cochita, mía. Es que se siente mal. Déjame decir, ya se la convenzo. Esplenda, 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 esplenda. Ella, ella la mira cuando. Mírame bien, mírame bien. Que ladre para Alfredo, que quiere escucharte, que extraña tus ladridos. Un ladridito de la ñañita, de la ño boñita, que cará. Dale, esplenda, esplenda. Ladra, uno, así mismo. Bueno, acércale el micrófono. Ay, ahí, ahí. Muy bien. Acerca, acércale el micrófono, ahí. Qué cochita linda. Dile algo, dile algo al golo. Ah, no, se lleva con golo. No sé. Está molesto con golo. Hay muchos que no se llevan conmigo. No sabía que odiaba a golo. Golo, ¿tú viste alguna vez a la casa del amor, se le hiciste algo a esplenda? Eh, no recuerdo. Te gruñó a golo. Últimamente me está pasando mucho por ahí. Golo, tú le das alcohol a los a los animales, no se le puede dar alcohol. No, no, no. Guau. Me quedé sorprendido. Yo notaba que hasta estaba meneando el rabito para mí, ladrándome. Sí, sí, sí. Y como cuando le dijo que era para golo, se puso mal. Se pusiste ricandita, sí. Sí, bueno, qué pena, bueno, esperamos que se recupere la pinta y la morsa esplenda. Y el que tenga esos cachorritos, ¿no? Que se regaló, que los regaló la morsa a a a a igual y a sneakers. Que los cuiden muy bien. Vamos a la próxima llamada, buenos días. Mira, pues sí, te lo decían me estoy molesto con Andrea de Castro, que se le cagó culpable. Mira, Andrea, cuando tú sepas que eres inocente, tú luchas hasta el final, como tu papá. Ah, ¿cómo tú traes, te vas a rendir y decir que eres culpable ya? Y pagar multas, tú eres una muchacha. Gracias, Diagolo. Este señor Siamés cree en la inocencia de Andrea, y Andrea se declaró culpable en el accidente de Navidad, que chocó un carro. Vamos a la próxima llamada aquí en. Buenos días. Buenos días, Alfredo. ¿Quién me habla? Rocky de Quinsaldo, ¿cómo estás? Buen programa, hermano, te estás escuchando y lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien. Gracias, Rocky de Quinsaldo. Sí, sí, sí. Estos amigos. Colegas de la radio, trabajamos en el despelote, ahí en la 9-4. Sí, no, colegas de aquí. La mañanita, claro que sí. Saludos a ti y a él. ¡Pero, soy yo el Siamés! ¡Soy yo! Y te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Andrea de Castro, a ti se te nota que cuando levanta los dos, te baila la carne debajo de ellos. Por un momento creí que era el verdadero Rocky de Quinsaldo. Qué bien lo imita, oye. Lo imita muy bien, así que saludo a Rocky y a su compañero Eric Balcourt. Vamos a la próxima llamada, buenos días. ¡Hacho, papi! ¡Machazo! ¡Hacho, me cancelaron el programa, bueno! Oye, vi eso en la prensa, comunicado de prensa de que... ¡Este tipo! Y me dijo que se iba a coger un montón. Y yo me compré un carro. ¡Wow! ¡Machazo! ¡Ah, no estoy! Bueno, pero no te preocupes. ¡Hacho, no puedo hacer me dejo ese cuero flaco este! No se entiende nada lo que estás diciendo, pero está muy bien, me da tristeza. ¡Hacho, me da tristeza! ¡Hacho, me da tristeza! ¡Hacho, me da tristeza, que me dije que se iba a durar como he hecho yo las dos por el pa'o. ¡Machazo, despégate del teléfono, te escuchas como Mickey Mouse. ¡Machazo! Oye, Machazo, dijeron que el último programa de... ¡Hacho, Nacha, dame una llamada, que estoy triste! ¡Machazo! ¿Qué? ¿Qué pasó? El último programa de ahora es que es, este sábado. ¡El sábado! ¡Ya no tengo ganas de seguir ni nada! El único problema, Machazo. ¿Qué? Normalmente el último programa de una serie de programas es el más visto de todos, pero este sábado... ¡Escúchame, escúchame, que no he terminado! ¡Escúchame! ¡Escúchame, no sé si me estás escuchando. ¿No? La pelea de Coto es el sábado. La competencia es muy fuerte. Le pusieron la... de crédito, voy a tener que estrellar el carro. Es muy fuerte. La competencia a esa hora es muy fuerte. Le pusieron la promesa de la serie de las prostitutas en Guapa. Es muy fuerte la competencia, Machazo, pero ustedes pueden pedir un traslado para otro programa. Se vienen las lágrimas, me escurrieron el liner. Machazo. Sí, güey. Usted tiene mucho futuro en la televisión. Sí, ya estoy hablando ahí con su cepaco. ¿Para qué? A lo que te atay. A ver si le hago los reportajes de la calle, hable con el Chis Moisés. Con el Chis Moisés, que está en el canal seis. Sí, le estaba hablando para ver si hacemos como, como, como entrando por la cocina, oigo así un conceptito, o así como, como hacía este, eh, eh, bizcocho con este hombre, con el, con el viejo. Con Luisito, que está allí. O con el otro. O conme, o conme. O conme. Exacto, friando y comiendo. Friando y comiendo, eso sería tremendo. Yo, yo le dije, ¿cómo está, cómo está Moisés? Pues yo le dije, este, eh, ponerle un concepto nuevo, tú sabes, el, eh, el, 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 el bello y la bestia. Guau, eso sería magnífico, porque, eh, Moisés parece a la bestia de, de, de la película de Beauty and the Beast. Sí, o, por ejemplo, este, cocinando con el adeso y el fit. Sí, no, eso sería magnífico, de verdad que. Tengo varios nombres, pero es que yo estoy esperando, estoy esperando. No, no, pero, pero, pero manténgase, sí, y la. Lo importante es que hizo una buena labor como animador y que no tuvo la suerte de estar en un horario bueno que de, que. Entonces, hablé con José, el de ASF. ¿ASF? Sí, también, a ver si, si me da la excepción del gaming, porque yo tengo más músculos que el guía. ¿Qué bueno que el machazo tiene ya planificado su futuro en la televisión? Vamos a la próxima llamada, buenos días. Volvemos a lo mismo. Don Felo Alejandro Bonete. Ya tú sabes, el magnate radial. Magnate radial, que es una lástima de que se haya retirado de la radio. ¿No qué? Habla con propiedad. ¿Qué pasó? Óyeme. ¿Vuelve a Radio Queda? No, me quita de las emisoras AM No me digas que va para FM Voy para FM, voy a inaugurar dos emisoras nuevas ¿Qué capacidad tienes tú, Felo, de ser un empresario radial? Exactamente, por cierto, no le estaba llamando a ti Estaba llamando porque no consigo a Golo, le tiré tres bipasos y no me contesta Aquí estoy, patrón, aquí estoy Mira, Golo, perdóname, que estamos en el aire A ver, yo voy a perder una llamadita fuera del aire Ahorita porque necesito los jingues que te mandé a hacer para las emisoras Yo te los envié ya, ¿no lo escuchaste? No me ha llegado, parece que lo enviaste al email mal No, no, pero yo los tengo aquí, si los quieres escuchar El mío es, Felo Caliente, ¿tienes el email bien? Sí, Felo Caliente a hotmail.com Ese mismo ¿Lo tienes? Sí Y el otro es, Felo, te doy al gmail Sí, también Oye, Felo A los dos te lo envié Felo, pero dos estaciones FM a la vez, con diferentes programaciones Sí, sí, voy a tener una emisora de bachata Y una de baladas pop ¿Y cómo se va a llamar la de bachata? La de bachata se va a llevar la ñema Ah, mira qué bien, para darle ese toque de agrícola De los huevos La ñema Que es nutritiva, es nutritiva Y la de baladas se va a llamar estereoyerro Estereoyerro Que me imagino que va a tener un énfasis en vitaminas y hierro y todo eso Exactamente Enriquecida con las mejores baladas Me tiraste, oye, me lo grabaste Oye, ¿los tienes por ahí? Lo tengo, lo tengo Oye, pónmelo para escucharlo de una vez aquí, ya que estoy en línea ¿Cuál quieres primero? ¿Cuál quieres primero? Pónme el de la ñema ¿De la ñema? Vamos a ver la ñema A ver Lleguen de la emisora a la ñema, lo vamos a estrenar aquí ¿Qué? Radio ñema Oye Radio ñema Radio ñema Qué magnífica tecnología Oye, buena calidad Radio ñema Y el slogan, Felo, el slogan para esta emisora así de bachata Sí, buena Oye, ponme el botoncito también, papá Para poderlo escuchar mejor Pero lo escuché a lo lejos Oye, pero, pero, buena calidad, me gustó Mira para allá Y lo bueno de eso es que Me gustó Buena labor Te voy a decir algo El golo Aquí entre tú y yo Yo creo que tú tienes futuro en eso de la producción de Gingles Tratamos, tratamos Oye, buen trabajo Oye, no se duerman Felo De producción, no se duerman Felo ¿Cuál va a ser el slogan de esa emisora? O sea, ¿cuál va a ser el lema de Radio ñema? Sí, sí, este Es que no te puedo decir el slogan Eso es secreto, pero te lo voy a decir a ti Te lo voy a decir a ti Porque es una emisora de bachata Y que está compitiendo Me puse nervioso Porque es que esto es cosa de confidencialidad Pero pues te lo puedo decir a ti Para así, para saber cómo va a competir contra ritmo Bueno, se va a llamar La Ñema Como un La Ñema Un huevo de música Así va a ser Como un montón de música La Ñema Un huevo de música ¿No sería mejor un hueval? Un hueval de música Bueno, pues Si tú quieres estar en el En el stand meeting de hoy por la tarde Lo quieres sugerir Para sugerir, ¿no? Sí Porque así se nota que hay abundancia También pensé Como Hacer este eslogan Pero Es fuerte Pero agresivo La Ñema Echándotela en la cara La música, tú sabes No, no Eso sería magnífico Porque la gente Escucha con la cara La Ñema Chispoteándote De música el pecho Ese es más cariñoso Es para el corazón ¿Verdad? Ese es más Pero es como el de bachata Estaba pensando Si para el rollo hierro Hacer ese Ah, bueno Estereo hierro Estereo hierro ¿Tienes el jingle ahí? Lo tienes Lo tienes listo Ah, ponme ese Ponme ese Ah, hombre Dominando la amplitud Modulada Esta es Estereo hierro Estereo hierro Estereo hierro Parándote el corazón Con las mejores baladas Es bueno Esta vez está bueno Estereo Estereo hierro Estereo hierro Oye, oye Oye, oye Él lo canta Él lo canta Él mismo Dime que eso Estoy planeando Otro nuevo Para hacer el package completo Estereo hierro Reñándote con la mejor música Reñándote con la mejor música Eso es bonito Porque eso es para las madres Exactamente Grande es el logra Ahí que eso Estereo hierro Trágate la música Estereo hierro Baladas por un hierro Y siete llaves Exactamente Oye, oye Como Golos Tiene esa habilidad El serio hierro Tu eyaculación musical El lunes a viernes 5 a 10 es el horario Pa' que tú te rías Con su chiste sabía Este es un programa Que yo me metí en el flow Y todas las mañanas Te ves lo que decís Hola 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 Hola